Hola mi gente activa, un saludo cordial de tu entrenador Marcelo. Hoy te voy a hablar acerca de quemadores de grasa. Quemadores de grasa, beneficios y las contras. Beneficios, tiene dos beneficios muy poderosos. El primero es que actúa como un supresor de apetito. Para aquellas personas que están excedidas de peso o aquellas personas que tienen ansiedad de comer, devorar la comida porque a veces están muy estresadas. Un quemador de grasa actúa como supresor de apetito. Te va a ayudar a controlar el apetito, te va a ayudar a que tengas menos ansiedad y mucho menos ansiedad de comer comidas con alto contenido calórico. Me explico, te va a controlar el apetito. El segundo beneficio es que actúa como un energizante. La mayoría de los quemadores de grasa tienen ingredientes como azaí, que es una fruta energética que viene del Brasil, té verde, cafeína y garcinia cambogia, que es muy popular. Ahora, esos productos, esos elementos ayudan a incrementar el metabolismo. Un metabolismo más alto te va a ayudar a quemar más calorías, claro. Ahora, como dije antes en un vídeo que puse antes de polvo, proteína en polvo, todo varía en la cantidad que le ponen para que haga efecto. Muchas veces comparamos el precio y decimos, bueno, pero este precio es mitad de precio. Este que veo acá es mitad de precio que este otro. Bueno, tenés que mirar por qué está a mitad de precio. Tal vez no tenga la cantidad suficiente de ingredientes para que haga efecto. Acordate que lo barato sale caro. Entonces yo siempre digo, hagan sus propios research online para ver qué cantidad necesitan para que haga efecto. Bueno, el segundo beneficio que te dije es que incrementa la energía. Ahora, la contra. La contra es que como es un energizante, tenés que utilizar esa energía, gastar esa energía por medio de ejercicios. Si no haces ejercicios, no todas las personas son iguales, pero como esto incrementa el sistema nervioso, puede que te mantengas un poco alterado. ¿Me entendés? Entonces, es un energético, utiliza esa energía, gastar esa energía por medio de ejercicios. Es muy simple. Baja, te ayuda a controlar el apetito, te incrementa la energía y te va a ayudar a quemar calorías más rápido. Pero lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que solamente consumiendo esto es la píldora mágica y listo. No. Tienen que hacer ejercicios. Si fuera así de fácil, yo sé que hay muchos comerciales que lo auspician o lo promocionan como, no, solamente tome esto y listo. No, es puras mentiras. Para serte sincero, si no haces ejercicios, como te dije, no va a funcionar. Sí te va a ayudar a controlar el apetito, pero no vas a tener el potencial de estos quemadores de grasa. Le estás cortando por la mitad el potencial. Acordate, tenés que hacer ejercicios para que utilices el potencial al máximo. Si no haces ejercicios, puede que toda esa energía que tenés en el cuerpo te haga como, te dé temblores. No todos los cuerpos son iguales, como digo, pero hay casos que si no haces ejercicios, puede que te mantenga un poco acelerado porque tenés mucha energía. ¿Ok? Y como te dije antes, si esto fuera la píldora mágica, no existirían gimnasios, no existirían entrenadores, pero sí ayuda a controlar el peso, a incrementar la energía, aumenta el metabolismo y de esa forma te ayuda a quemar más calorías. ¿Me explico? Ok, para más información acerca de este producto, podés seguir el enlace que puse en la casilla de descripción o me podés llamar por teléfono al teléfono que aparece en pantalla. Desde ya, gracias por mirarme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.